Tecica, Carrella, Roma, 1970 Llegas a Perú en el 74, ¿no? 75 Llegas a Perú en el 75, nace en Italia, en Roma Aunque, tus dos papás eran italianos La madre peruana, padres italianos Y tu madre italiana, italiano Le pasó lo mismo que me pasó a mí Yo nací en Barcelona, en realidad, mi papá era español-español Y mi mamá, bueno Pero, la cosa que normalmente Gracias A Josepino lo conocen como Pino Yo lo conocí en el año 88, me parece En Miraflores Fuerte de los que caminábamos por ahí O paseábamos por Miraflores Y tiene que ver mucho también El hecho de que nos habíamos conocido Con que en mi generación hubo un muy fuerte De Hey Metal Entonces yo he crecido en una época en la cual El Hey Metal volvió a tener una fuerza increíble Y nos ha tocado nosotros el Hey Metal Más o menos entre el 78 y el 80 81, o por lo menos a mí En el colegio Con lo que llamaban el New Wave of British Heavy Metal Es cuando aparecen varios discos Aparece The Number of Unbeats de Iron Man Que ya existía de antes Pero aparece ese disco que es importante Aparece Screaming for Vengeance de Judas Priest El Crusader de Saxon El Pyromenia de Death Leopard Salen una serie de discos de esa época El Back in Black de ACDC Discos que de alguna forma convirtieron el metal En algo bien mainstream Yo ya venía a escuchar eso de unos años antes En realidad al revés de otro mainstream Que fue la salida del disco Dynasty De Kiss en 1979 Entonces cuando yo tenía como 11, 12 años Entonces el Dynasty de Kiss Como que abrió a que chivolo Que escuchaban pop O que podían escuchar cosas sencillas en la radio Escucharan o ingresaran en el mundo de Hey Metal Porque de pronto yo escucho Dynasty Que recontra pop ¿No? Cuando habíamos Made for Loving You Y siguiente año ya estaba escuchando Los discos de Kiss del 78 Que es un ruido infernal comparado con el disco O sea el Kiss Alive 2 Que es un ruido muy young ¿No? Pero entiendes Como que la introducción fue acaramelada A través del Dynasty Que era más fácil de entender Porque era medio disco Medio pop ¿No? Y de ahí entro al metal Hay todo un mundo del metal Entonces nosotros más o menos Somos de esa generación Entonces le invito a opinar Para que conversen con ustedes Y les cuente un poco la experiencia De la cultura del metal A finales de los años 80 Y en relación principalmente A el fanzine De heavy metal Más importante de la historia De Perú ¿Será? ¿Puede ser? Sí La otra vez estaba en Colombia Todo el mundo hablaba De fuera negro En Argentina Se distribuido mucho Bueno Sí Y ahorita nos va a contar un poco Cómo funcionaba eso Porque el sistema es completamente Diferente al de ahora Diferente al de ahora Entonces nos va a contar Cómo era un poco De la cultura del fanzine Y cómo eran los mecanismos De toda la funcionalidad Del fanzine en particular ¿No? ¿Se quisiera la introducción? Un aplauso por favor Para el comentario Bueno En primer lugar Bueno Lo que contó José Ignacio Es bastante interesante Muchos Escuchábamos esto En las radios La W9 La radio 1160 En esa época Super FM Pasaban heavy metal Como cualquier otra especie de música No era algo underground En esa época El heavy metal Lo que sí era underground Eran otros tipos de estilos Dentro del metal Y el acceso a la información Acerca de la música Era muy limitado Una de las cosas importantes Es que la gente conseguía música Por tres medios El primero era Ir a una tienda Como en esa época Era Megadiscos Que era una de las tiendas principales Que cada disco costaba 20 dólares Que 20 dólares En esa época Es como decir Casi 150 soles Una cosa así Era una cosa muy fuerte Entonces Generalmente Gente de mucho dinero O a veces En el barrio Se juntaban 3 o 4 Y compraban un disco Entre varios Y se lo prestaban O se lo grababan O lo que sea La segunda opción Era tener un familiar Afuera Que le mandara los discos Y la tercera opción Era Ir A Colmena O al pasaje Los Pinos En Miraflores O también se hizo En donde vendía Diagonales Se incluyó Puestos Muy de maus Grupos que O sea Perdón Personas que vendían Cassettes Y grabaciones Piratas Esto era la única forma De conseguir música Ahora Conseguir literatura Con respecto a la música Era mucho más difícil El 80% Creo que De los músicos Que tocaban un rock pesado En esa época O gente que ha hecho esa música Iban donde uno o dos personas Uno o yo sea Lauris Hans Lauris Lo que creo que Casi todos los guitarristas De giletal De los 80 Se han estudiado con él Tanto de Almas Inmortales De Oxido De Maso De Masacre Y un montón de otros grupos Todos tenían que ver con esa persona Igual que salas de ensayo No pasaban las 5 o 6 salas de ensayo En todo Lima O sea El espectro era muy difícil Y conseguir información Revistas Y eso Llegaban con la justa La hit pareida De una revista norteamericana Que ponía Bueno Lo más metal Que pasaba Creo que era Poison Motuitud Por ahí De vez en cuando Yo aspes Estaban las revistas Conecte De México Había unas revistas Rock y Pop Que también Era puro Heavy Entonces comenzó A ver Una cuestión De cultura Del carteo ¿Qué cosa Es el carteo Algo que ahora Es casi imposible Y por eso agradezco A la internet Que nos ha ayudado muchísimo Para recoger información Que conseguías direcciones De sede discográfico De bandas O de lo que sea Mandabas tus cartas Al extranjero Y después de un mes O dos meses De más o menos 50 cartas Que mandabas Que contestaban Dos o tres De esa forma Comenzó Digamos Por Anel En el año 88 Conseguía información Era muy difícil Entonces Con medio Con un amigo más Me llamó Carlos de Atí Y con otro Que me llegó Con algunos diseños Que era Isaac Peña Entre los tres Empezamos a armar Esa fanzina Empezamos las cartas Empezamos a mandar Las cartas Un amigo tenía Algunas fanzinas Que habían llegado De Chile Fanzinas Que habían llegado De Estados Unidos Que Un fanzine ¿Ven ahí? Ahí La diferencia Entre un fanzine Y una revista Está en que El fanzine Es una revista Hecha por un fan Por lo general De forma muy artesanal Es porque la máquina De escribir Se reducía Se pegaban las fotos Y le sacaban fotocopias Y eso lo vendías Era una revista Hecha por un fan Hay en el Perú Hasta ahora Y es más Ahora ha vuelto Bastante El asunto De crear Fanzines artesanales Hay fanzines de cómics Hay fanzines de metal De rock De cualquier clase De cosas Hay de literatura Hay de cine Es más Hay varias ferias Que se hacen Al año Y serán Pues unas 10 ferias Al año En las cuales Hay ferias de cómics De fanzines Y ese tipo de cosas Conmigo La mayoría de las veces Era fotocopia Entonces Nosotros por ejemplo Empezamos a cartearnos Le mandábamos Las cartas Por ahí Mirarnos Nos contestaba alguien Nos mandaban sus demos Que eran casi grabados De forma artesanal Por lo general En fotocopia también Algunos Tenían más producción Hacían sus impresiones Todas buenas Y algunos con suerte Tenían disqueras Nos mandaban la cuestión Después mandábamos Las cartas Con las preguntas Para una entrevista Y luego nos mandaban La respuesta Todo el proceso Para hacer una sola entrevista Pasaba hasta 3 o 4 meses Entonces Para poder hacer una entrevista Tenemos que mandar Pues como dije 60 o 70 cartas Al mes Que es lo que decíamos Obviamente Con todo el gasto Que eso conlleva Para poder tener Unas 5 o 6 entrevistas Más o menos importantes Como digo Eso en base Si es que les interesaba La banda O si les interesaba Entonces Eso tiene que ver Todo con el término Do yourself ¿No se saben Lo que significa Do yourself ¿No? El aso tú mismo Y crea Ya No hay un mercado Para algo Creemoslo nosotros Armamos Empezamos a armar Un mercado ¿No? Habían fanzines Antes de Cuero Negro Habían muchos fanzines De Pan Que empezaron De los 80's A mirados de los 80's Hasta inicios algunos Y había un par de fanzines De metal Pero el metal Más Ander Brown Y a la vez Los fanzines Por lo general En esa época En inglés Porque eran fanzines Para vender afuera Y si querías comprarlo acá Tenías que ir A algún sitio especial Y el que te lo vendía Y el que te lo vendía Y preguntaba ¿Y tú qué vendas conoces? ¿Qué es el grupo de los 50's? Ah no, es un panchalaco No sabes nada No te lo vendo Era una cosa La cultura de localeta Algo que también ahora Se ha medio perdido Por ahí hay muchas cosas Que todavía no se conocen Y que son Hay gente que todavía Sigue esa cultura Del true metal Del metalero Este El que sabe un montón Y que tiene cosas Que nadie más tiene Pero en esa época Era muy común eso ¿No? Y el discriminar El discriminar a las personas Por el tipo de grupos Que escuchaban Por los discos Que escuchaban Por ejemplo Para un metalero De los 80's Escuchar Kiss Era un panchalaco Escuchar este Bon Jovi Era más Esa es chicha ya ¿No? Entonces Bueno Aún ahora Hay ese tipo de gente Creo que es la más fuerte ¿No? Después Bueno Comenzamos a Sacar el fanzine Y luego ¿Cómo lo vendemos? ¿A dónde lo vendemos? Entonces Lo que hicimos fue Empezamos a Tuvimos en las tiendas Que vendían O grababan Los discos También en los conciertos Como había pocos conciertos Todo el mundo iba No sé Había un concierto En la punta del cerro En Cristóbal Todo el mundo Se iba en la punta del cerro En Cristóbal Había un concierto En Pachacama Todo el mundo O sea Tu veías todos los conciertos llenos Pero no era porque Había un montón de gente Sino porque Como había pocos conciertos Todo el mundo Iba a decir ¿Qué importaba? ¿Qué grupos tocaran? ¿No importaba que fuera metal? Todo el mundo Iba en mancha A esos conciertos Y ahora Nos vemos Por ejemplo Que hay conciertos Que tú ves Veinte gatos Eso era imposible En los años ochentas Si había un concierto Sí o sí Estaba revestando En los años ¿No? No importaba No importaba mucho Qué grupos tocaran Poco a poco Se fue creando Gente que Era fanalica De otra banda O de otra banda Pero en esa época Con el sol Eso de ser metal Iba creado Un público fuerte Ahora Empezamos a venderse ahí Y luego Como empezamos Asombrosamente A vender Todo lo que sacábamos El primer número Que era formato chiquito Fotocopia Como dije Y poníamos un sello Que era original Para que no lo tirateen Aunque igual Por ejemplo Han hecho autografiar Para el cine En figura Que era fotocopia De la fotocopia De la fotocopia De lo que yo había hecho Este Parece que eso Se logró propagar Bastante bien Llegamos a venderlo Después en kioscos Y ahí poco a poco Bueno Como van a ver Vendo Que de primero Son fotocopias Luego terminamos Pues así Sacándolo Un poco Con mejor impresión Con una calidad Un poco mejor De 30 Luego Cuando ya En los años 90 Ya tuvimos distribución En Chile Ecuador De todos lados Y decimos con páginas Post-post Y con varias cosas ¿Perdón? Todos los días No, no Te conté Lo difícil que era Hacer entrevistas Salían Al principio Los primeros 3 números O 4 números Salieron en un año Los primeros 4 números Después salió casi anual Era un número anual Cuando yo empecé A viajar a Chile A Argentina A otros lados Compecé a hacer entrevistas En vivo Porque en el Perú No llevaba nadie Iban a Chile A Argentina Porque todos los últimos números Que sacábamos Que se salen Entrevistas a Marilyn Manson Entrevistas a Sex Pistols Entrevistas a Pantera Entrevistas a varios grupos Que hicimos ahí en vivo Buscan en internet Están las fotos De los grupos Con la revista Y todo eso ¿No? Yo pues tiene El evento Algunas fotitos No sé si Deberían leer Este Otra de las cosas Interesantes De esto Es que La comunidad Metal Era muy unida En toda Latinoamérica Y la gente Te mandaba sus demos Y poco a poco Empezamos a recibir cartas De gente que no conocíamos Que nunca habíamos escrito Y empezamos a tener Mayor Promoción Y a la vez Surgió la necesidad Para nosotros Surgió la necesidad De hacer De pasar De poner música Algunos grupos Habían sacado demos O algunas canciones sueltas O grababan una canción Un estudio Con mucho esfuerzo Porque como dije antes Había un poco Hasta el ensayo Y menos estudios Y menos asequibles Para el bolsillo Ahorita Tú puedes grabar Tu disco En tu casa Vas a Porque tengas Un par de buenos micros Un buen programa En la computadora Ya tenabas tu disco En esa época No En esa época No se podía hacer eso Entonces hicimos Unas reuniones Para hacer Lo que se llamó El primer compilado Cuero Negro Que existe acá Que fue el primer compilado De Meta Que se hizo en el Perú Este compilado Se hizo en reuniones Entre el año Entre 9 y 90 Y salió en el año 91 Luego Hemos hecho Una edición Bueno Salió una edición Hace menos de dos años En medio Para los 28 años De Cuero Negro Una edición en CD Comiendo con Con un librito Con fotos Y ahora Que se cumplen 30 años Es justamente Este año Hemos lanzado Como una cuestión De nostalgia Hemos lanzado El compilado 7 De Cuero Negro En versión cassette Para una edición Que me estaba De 100 copias Y en versión CD Que sale A fin de mes Esa es la cuestión También importante Que ese compilado Y la revista Llegó a trascender Bastante Tanto así Que casi A finales De la revista Antes de que Terminara esto De la primera etapa De la Cuero Negro Estaba saliendo Una edición chilena Y una edición argentina De Cuero Negro En esa época Justo me contratan Para MTV Y empiezo a trabajar En MTV Cuando MTV La M era de música Y no la clase de M En esa época Trabajé Con Gepan Y trabajé En varias cosas Relacionadas Y tuve la suerte De poder entrevistar A bandas muy conocidas Pero siempre Sin dejar Las bandas Underground Las bandas Que se llaman Más subterráneas En ese sentido Es importante Hablar de que El contexto Ahora El contexto Social Y político En los 80's En el Perú Era otra cosa Con pelo largo Yo no podía caminar Dos cuadras Si me metían documentos Me revisaban a la policía Te subían a los vehículos Si tenías 17 años Te metían Te llevaban a la leva Para servirme Para hacerse disfrutar Era una guerra constante Y otra cosa importante Era que Tú veías a alguien En la calle Con un polo De un grupo Que te gustaba Con el pelo largo Con algo que parecía Arroquero Te acercabas a él Oye ¿Y tú quién eres? ¿Y con dónde vas? ¿En qué año eres? ¿Cómo podemos Es que música vamos a hacer? Porque todo el mundo Trababa de juntarse Trataba de acercarse Porque no había mucha gente ¿No? Y logró crearse Como dice Un movimiento Que hasta ahora Perdura en Perú Y que tiene un público Bueno Habías estado En un concierto De Armo de Xein Una banda importante De los 80's Y después de un tiempo Y después de un tiempo De eso Más bien Caminabas Y veías un pelucón Por allá Y te acercabas Porque ya sabes Que lo ibas a conocer De lejos No sabías quién era Te acercabas Pero ya sabías Que era alguien Que conocías Ahora tú vas a dar Un pelucón por la calle Y de repente Escucha cumbia Escucha En el caso Que teníamos De la sociedad De todos lados Que eso ayudaba A unir El asunto De pertenencia De grupo Lo que se llama Las tribus urbanas Eso es algo Que ahorita También sigue habiendo O sea Tú ves por ejemplo En el festival De la semana pasada En Cultura Libre Ves que Están la gente electrónica Por un lado La gente que le gusta La fusión La cumbia Por otro lado Y justamente Que hay una anécdota Que yo quería hablar Cuando tuvieron la clase Yo toqué en un grupo En los 90 Llamado Camuflaje Que era la mezcla De folclor con rock Y tocábamos por todos lados Me acuerdo que Supamos en la católica Y la gente Nos gritaba cerrando Cholos Vengo a tocar Esa música en la cuna Que no sé qué Ahora tú vas a la católica Y todos son Unos cheperuanazos Viva la cumbia Viva la fusión Como decía La cultura aprendida Las cosas Que van cambiando A mí me parece genial Que al menos Que esté Aunque sea como moda Pero al menos Que se Diversifique un poco La cosa Y no sé Discrimine tanto A uno Por raza Por lobos O por sexo O por lo que sea Pero bueno Volviendo a lo del cuero negro A través de estos años Tuvimos diversas experiencias En una cuero negro Por ejemplo Como cuero negro Se vendía En los clojos En todos lados Los metaleros Más turun Como dijimos En una vez En un concierto De un concierto De una banda De black metal Agarró un acuero negro Y yo estaba justamente Entre el público Me compraron un acuero negro Y la quemaron En el escenario Diciendo que era Y el político Del país Era muy complejo ¿No? Era Los conciertos Es más Tú ibas a unas revistas Los militares Se agarraban las revistas Revisaban Si había algo De terrorismo O algo de sendero Un poco de conclusión En esa época Más gente Que metieron preso Por terroristas Hasta por tener Una careta ¿No? O sea que no En esa época Era muy fuerte Y cuando la gente Que escuchaba rock Y más El metal O el punk Era mucho peor O sea Había un par de documentales En televisión De metaleros Versus punks En periódicos Había un problema De Hubo un problema Bastante grave Justamente En esa época De los ochentas Entre los metaleros Y los fans Que supuestamente Se odiaban O sea Había una Que se llamaba La horta Me salió Que era una especie De club social En versión Underground En que se reunían En el faro De Miraflores Y llegó un momento De haber más de 500 Personas que iban Todos los domingos Con la excusa De De Se declaró una escena La gente iba Entre ellos Yo Para conseguir Música Para cambiar Para prestarme Para lo que sea Pero había gente Que iba Oye miren Hay fans Que nos odian En tal sitio Y la gente Se quedaba En grupitos Que iban a pegarles A los otros Y a mí A mí me vinieron Por ejemplo En esa época Yo paraba También con la escena Hardcore Paraba con los New Wave Que eran otras tribus Urbanas Y me decían Yo te he visto A ti En los Los fans Sí Y me decían Ah No sé El pan Metalero Defínete La gente Le gustaba mucho Ese asunto De 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 Cuadricular A la gente Igual que ahora Siempre le gusta Ah te hice de esa manera Ah tú escuchas esto Eres así No vas a dar sitio Ah eres tal Para personas No pueden creer Por ejemplo Que así como yo Trabajo con metal De repente Me gusta Miranda Y bailo salsa Pues dos fines de semana O sea Puedo hacer eso ¿No? También puede que no Este Pero Pero vamos Esto es algo Que estigmatiza mucho A la gente Le gusta A la gente El cuadricular Pero este Era bien Agárrame que lo mato O tú supiste De alguna pelea real Porque siempre Vamos a olvidar A pegarle los pocos Bueno Una vez creo que Yo los equipos Que quería ir al concierto En la Helen Desde Miraflores Fuimos caminando Hasta la Helen Más o menos Ahorita 28 de julio Con Marequipa Ya Caminando Desde el faro De Miraflores Hasta ahí Éramos como 100 O 200 personas Caminando Creo que llegamos Llegamos 50 nomás ¿Ya? Y estaba tan cansado Para pelear Así que yo me metí Al concierto Y ya no vi Que hubo pelea o no Porque supuestamente Habían Iban a pegarle A no sé quién Me contaron Que hubo peleas También en el centro Comercial de Arenales Que había peleas Con los skaters ¿Ya? Era una cosa así De... Pero al final Y ahora Sí hubo una calidad Pero a la salida De Rocacho Pero no fue Entre el conci y metalero Sino fue entre Los que cuidaban Que hacían la seguridad Que eran de las flores De San Juan de Lurigancho Y varios de los metaleros Que estaban ahí Pero no hubo No era No hubo Sí hubo Una cosa muy fuerte Fue Hubo un concurso Que llevó El rock no profesional Que llevó A 140 bandas Que era prácticamente El 80% De las bandas Que había en ese momento En el Perú Porque había bandas De provincias La final Se hizo La concha agústica De Campo de Marte Y en la final Estuvo Orbus Que era metal Estaba Almas Inmortales Estaba Vos propia Que era post-punk De un güey Estaba Que para descanse Carreño Que era punk Estaba G3 Que era hardcore Diario Que era fusión Y cuando lanzaron De que ganó Vos propia En primer lugar Y Orbus La magna metalera En segundo lugar Ahí se armó Un broncón Pero no sé Quién es el que Ya por aquí Porque yo vi A todo el mundo Golpeándose Ya era Ya era No era No era Pogo No era Pogo Si había por ahí Golpe feo No era Pogo Porque acabó el concierto Era un Pogo Sin música Bueno Eso fue Lo más fuerte Que yo había visto Porque la gente No podía creer Que había ganado Vos propia Del público Creo que el 60% Eran metaleros Había habido Como 4.000 personas Y más de 2.000 Eran metaleros Y para todos Había jugado Mejor Escuchando En la clase De ustedes Pero si es bueno Él me gusta ¿Cómo no ganó? Esa es la clásica De que uno piensa Que gustar o no gustar Es la diferencia De que ser bueno O ser malos Bueno Entonces eso Digamos que es lo más Resaltante Con respecto A lo que fue La escena metal En los 80's En los 90's Empezó a variar Empezaron a diversificarse Empezó a aparecer El grunge El new metal Hay una película Una película De un peleador O algo así En la que sale Diciendo que Que odiaban al grunge Porque habían matado El heavy metal Cuando lo que me ocurrió Fue que Estados Unidos A diferencia de otros países De Europa O al menos Japón Estados Unidos Es una cuestión Que trabaja Como una empresa De marketing perfecta Entonces Comenzó La onda del grunge Inclusive en libros De estudios De cómo crearon Al movimiento grunge A ser popular Y todo Fue un asunto Más que nada Económico Empezaba De plibe La venta de discos Las producciones De bandas de metal Para un concierto Eran súper caras Pedían vestuario Pedían escenario Pedían luces Pedían un súper equipo Sin embargo Las bandas de grunge Tocaban con cualquier equipo Se vestían Tal como salían De su casa Entonces El gasto Era mucho menor Entonces las empresas discográficas Y eso hay en documentales Que salen las bandas Rap Cinderella Y todas Pasaron Desde un día para otro De haber afiches De los mil Bon Jovi Y todo eso Pasaron un día para los afiches De Nirvana Pearl Jam Y todas esas bandas Porque fue un asunto Cuando me conectó Entonces El asunto En Estados Unidos Es que se entrena Algunos apoyan Este tipo de música Y todo funciona De esa manera La radio Esto es una cosa Que acapara Prácticamente el mercado Sin embargo El metal Siguió durando Y funcionando fuerte En Europa Y en Japón Muchas bandas norteamericanas Lograron sobrevivir La etapa de los noventas En el metal Por los conciertos En Japón Y Brasil Y más Muchísimas bandas Esto fue por ejemplo El disco de Mr. Big Por ejemplo Es una banda Un poco más popular Pero Que sobrevivió En los noventas Por Japón Igual pasó por ejemplo Martin Friedman De Megadeth Se fue a vivir a Japón Terminó haciendo música Para anime Se terminó haciendo Un programa de televisión De concurso Para chicas Etcétera O sea Trabajaron de esa manera Bueno yo creo que básicamente Eso sería Todo Si tiene alguna pregunta Alguna Citud Alguna cosa Que sea muy clara ¿Y si se están Diciendo En el cuero negro? Sacamos En el año 2012 Dos números físicos más Después de casi Dez años Que los habíamos sacado De ahí Lo que tenemos Es el blog Tenemos un blog En el cuero negro Pero tenemos Unosco.com Y tenemos Los compilados En CD Que es lo que estamos Haciendo Y los conciertos Hacemos un concierto Anual Por cada año Desde hace más o menos Ya cuatro años Que estamos haciendo esto El nuevo El concierto Va a ser en noviembre Pero físico Físico Bueno Ha habido mucha gente Que me dijo Hay que sacar el físico Hay que hacer algo Porque ahorita Como hay una especie De Una moda metro Muy fuerte Por eso por ejemplo Nos animaron Y esto es una productora Peruana Que nos ayudó A sacarlos En cassette Hicimos un test Hicimos una edición En audio Y sacamos esta versión Edición limitada Que ha sido un éxito Rapidito O sea Edición limitada De 100 copias Se revieron Cáticamente Bueno Todavía se quedan Como 10 De las 100 Que sacamos El sábado Pasado Se activa rapidísimo ¿Con Mario? No Lo hicimos con Jacobo No Pero oye Que tal Para hacer el sonido Para mirar todo Porque Bueno Yo no sé mucho De sonido Pero Este El sonido Para un cassette Es diferente Del sonido De un CD Entonces La hora que tu pasas Del master De CD Al cassette Tiene que Graduarse Y tener una sonoridad Específica Para que el sonido Sea cálido El cassette Tiene ciertas características Que me he dado cuenta Que tienen una sonoridad En ciertas cosas Mucho mejores Que el CD ¿No? Diferente del vinilo ¿No? O sea Cada uno Tiene como sus prioridades Obviamente Decía un amigo Que les decía Si tu vas a escuchar Un vinilo En un equipo En tu casa Hay lo mismo Que escuchar Un CD En tu carro ¿No? O sea Tienen ciertas cosas Que Tienes que tener El equipo adecuado Para poder escuchar La amplitud Y igual Ahí decía Otra persona Justamente Porque fue en un artículo Sobre eso Que hay ciertos Rangos de sonido Que uno No les escucha Que puede tener Un nonplay Que de repente Jamás va a sentirlo Pero hay personas Que tienen De repente Lo veo muy desarrollado Y pueden sentir Los diferentes rangos De sonido De un vinilo ¿No? Si pues Todo el mundo Se aprendía Sobre vinilo Casete Disco Etcétera Y la pregunta es Enseñame tu parlante Enseñame tu publicador Enseñame tu cara Enseñame ¿De qué sirve? Había una persona En Estados Unidos Que es un amigo Que es un Fantástico De vinilo Que tiene una visión Del tamaño de esto Que tiene sus parlantes Y todo Que tiene la acústica Adecuada Para escuchar Sus vinilos Pero aparte De tener bastante De dinero Para poder hacer eso También tiene que tener El tiempo Tiene que tener El sitio De jugador Es toda una cosa Especial ¿No? En realidad Según lo que cuentan Expertos Dicen que el CD En sí Tiene un mejor sonido Que un non-play A excepción De los primeros Tres o cuatro años Del CD Que como estaban Pasados del vinilo Tenían un problema De sonido Un poco bajo Que luego Se refuerda Arreglando Entonces Eso es lo que He leído por ahí ¿No? A, A, D Es la diferencia De D, D, D Pero todo digital Si era analógico De base Grabado analógico Y luego digitalizado De todas esas cosas Que hay Bueno ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? ¿Alguna otra pregunta? ¿Chirmeando la revista? Sí, sí ¿Está así metiéndola? ¿Pero? ¿Está así metiéndola? No No Es más He traído esto Como Un recuerdo de gente Que me quedé para No sé 200 soles Por una de estas Pero no O sea Lo he traído Para mostrarla Más que nada Lo que estoy pensando Hacer es Hacer un libro Con los primeros números O sea Con los primeros números En ocho números Pensaba Pensaba ¿Cómo le iba a hacerlo? Igual estamos ¿No? Con eso Y hay un libro Que va a salir Porque es un poco De una historia Pero está básicamente La historia De todo lo que es Por lo menos He subido Algunos números Hay una página Que se llama Fanciones del mundo Es un blog Que yo he creado En lo que es Pusamente Fanciones de todo el mundo Y hay algunos míos Hay todos esos de esas De las que están Increditados ¿No? En PDF Yo creo que Podríamos hacer Acá Que sería útil Es Tenemos una pared Acá Que está vacía Vamos a hacer Ahí como Mini expos ¿No? Entonces Por ejemplo Fotocopias De todo Lo que tiene Ahí Hacemos Como una Mini expo Por enero Un mes Siguiente Hacemos una Mini expo De otra cosa ¿No? Porque te vean Pero te podría Serán Si te interesa Puedo preguntar ¿No? Sí, sí, sí Lo interesante Bueno Bueno Yo le recomiendo Muchamente Las fanzines Mural fanzines Hasta hay Un fanzine 79 Peruano Una revista Mara Rock Creo que es Rock del Sur Que Hemos logrado Digitalizar Gracias a La NILF Que nos pasó El master Tengo fanzines De Argentina De México De los 80 Hay una copa De Coronel Hay cosas Muy interesantes Hay mucha gente Que se animaba A raíz De hacer Los fanzines Del mundo A hacer Sus fanzines Físicos Y ahora Creo que Hay Bueno Por la cantidad De gente De público Que hay Que es mucho mayor Hay más fanzines Creo Ahora Que en los que había En los 80 O sea Por más que Supuestamente Ahora estamos En una época Más digital Más virtual Hay ese gusto De tener El papel De tener La revista O qué habla Que también Es diferente Que El cine Es diferente Y ahora Bueno Si quieren Vemos Esta cosa Lo que yo quería Ver es Quería contar Algo Bueno En el caso De los fanzines De heavy metal Es un poco Más tradicional Pero Un poco De Es un poco De Los fanzines De punk Y cosas por el estilo La estética Del fanzine De punk Se parece Mucho A Y está Derivada De los montajes De los Cotillistas Y luego Del trabajo De los Danadistas Que trabajan Con Pero en el metal También No tanto Pero Lo que me importaba Mucho Era La cantidad De formación En el menor Cantillo de espacio Si ustedes Vean las letras Por ejemplo Bueno Yo ahora Casi no las puedo Lear Pero en esa época Leía O sea No se pueden Revisar La letra Es muy pequeña Un montón De información Un montón De texto ¿No? Pero era porque Justamente faltaba Información ¿No? Entonces Era como Conseguías Información Tenías que sacar De algún lado ¿No? Claro Aparte De eso De que Imprimir Era muy caro No es como Ahora Que es un poco Más barato Pero es lo que Era más caro Entonces Tenemos que meter Mayor cantidad De información Con mayor cantidad De páginas Entonces Apretábamos Todo ¿No? Es más De los primeros Números Que se lo copian En este de acá Por ejemplo Era máquina de escribir La reducíamos Pegábamos ¿No? Era de esa forma ¿No? Era hecha máquina de escribir Es más Ahora Tengo amigos Que están tratando De sacar El fascín Esa que era máquina de escribir Como lo viejo tiempo Porque ahora No hay muchas máquinas Lo ultra retro Ya Tiene que ir ahí A Por el cuarto universitario Hay una máquina De escribir ¿No? Pero por ejemplo Pero los lobos La cultura de los lobos Si es una cultura Basada en el trabajo De los futuristas Inicialmente Y después De los barraístas Es el preocuparse Del font De la letra De la fuente Que tenga una forma Que tenga una identidad Que represente algo Etcétera Recuerda el nombre Por ejemplo En esa época Era muy común De ser Metra no sé cuánto Metra no sé cuánto Yo quería un nombre Que significara La palabra metal Pero sin utilizar Esa palabra Entonces cuero negro Pues cualquiera Con casaca de cuero negro En esa época Era por lo menos Punk Punk o metal O sea Era muy común Y ponerle yin Porque era para mí Muy común Claro Porque más Más misios Entonces Más yin Que cuero negro Mucho cuero negro Pero de la energía básica Estuvieran Todos los grupos Eran Sus chalejos de cuero Con sus casacas de yin ¿No? Que se esparcen Por todos lados Entonces Como que Hubo algunos Hubo algunos No tanta cuba No Las cubas comenzaron Bueno digamos Comenzaron con Slayer Quizás es una de las palas Que supe Y vino eso De las cubas De punk Es más Las cubas Por lo menos Las cubas Realmente vinieron De los movimientos Sadomasoquistas Inglés Esa es la historia Que tiene que ver Con Yugas Pris Por ejemplo Con Yugas Pris Que conoce El look de Yugas Por su ponder O todo eso Eso era del movimiento Sadomasoquista De los bares Sadomasoquistas Inglés En realidad Bueno Pero es muy fuerte En cultura Gay de San Francisco Entonces De alguna forma Representaba también La cultura gay de San Francisco Entonces El más macho De todos los machos En Yugas Pris De los ochentas Era gay Y estaba vestido Con una indumentaria Clásica De ciertas subculturas Del movimiento gay Entonces era interesante Igual que Queen ¿No? Que estuvo en el movimiento Que se usa también Ese tipo de borritos Ese tipo de cosas Nada ¿No? Pero eso es interesante Porque en los temas De contexto que hablamos ¿No? Que por ejemplo El metalero peruano Nunca en su vida Se le hubiera ocurrido Eso Porque no comprendía La cultura inglesa Ni la cultura norteamericana ¿No entiendes? Como no la conocía Lo veía Y decía Ah ya Está disfrazado De no sé De motociclista Malo Claro pero no Está disfrazado De una subcultura Gay muy fuerte Pero la gente Que lo escuchaba No sabía Entonces Y si le decían ¿Qué te pasa? Oye Porque no me entiendo Hombre Entonces Para que vean Cómo es Qué más importante Es la cultura Y entender Qué es lo que está pasando Para saber Qué es lo que está Representando la banda Qué es lo que quiere Cuál es la propuesta De la banda Pero la gente No lo entendía Bien Igual por ejemplo La gente que conoce Por ejemplo Venom Venom Como black metal Venom comenzó Haciendo eso Como bromas Eran burlas Eran chistes Pero pegó tan fuerte Que al final Tuvieron que hacerlo Como algo serio Pero al principio Era una burla Era puro chistes Y bromas Que se hacían entre ellos Y llegó Venom lo hacía Como un chiste Las bandas noruegas Y las bandas Nórdicas Se la creyeron Y se creyeron Hasta tal punto Que se empezaron A matar entre ellos Se la creyeron Realmente Y Venom Se quedaba Como que ¿Qué pasó? Lo que pasa es que En la cultura Nórdica Nosotros utilizaron También eso Como pretexto Para atacar La cultura Extranjera Que llegaba A su país El cristianismo Que había Conquistado Como por ejemplo Acá hubo También un intento De movimiento Similar de metal O sea Utilizar el black metal Nórdico Y hacer un paralelo Con la cultura Inca Y volver a las raíces Si fueran los cristianos Porque queremos Nuestra cultura Inca Y hay una banda Inri Y una banda Iyapu Que dieron Todo ese movimiento Pero no porque Se les ocurrió Desde aquí Desde lo auténtico De la comunidad Y mencionar A la peruana Lo que pasaba En los ruedas No sé mucho De lo que se ve O sea Claro Esa era La banda Esa era Esa era Esa era Si tenemos Por ejemplo Y eso es Asombroso Nació de la cultura De la New Way Forkish Que di metal Pero era Digamos que era Musionalmente Era una especie De rock and roll Con bulla Digamos Esos son los primeros No Esos son los más modernos Por ahí estaba Una foto De la primera De coca ¿Caita, no? Sí, pero Si puede Hay una blanca y negro Que he visto Esta ¿Ahí está? Claro Este es el verón antiguo Y cuando sacaron su disco Black metal Todo el mundo Ah, ya A ver No necesitas metal Y fue una cosa De cultura Pero ellos Se hacían todas Estas cosas Como bromas Esta es una foto Que los noruegos Lo adoptaron Como cultura propia O sea El broma Y aparte Irrevediente O sea ¿Qué es lo que le molesta El sistema? ¿Qué le molesta el sistema? Ah, ya Que le molesta Esto Ya te sabíamos hablar De eso Pero era pop En cierto sentido Era parte Si escuchas la música Escuchas la música Le quitas la distorsión Y es rock and roll O sea No hay la diferencia Entre Venom Y Motos Por ejemplo Claro Y eran derivados En la cultura Del espectáculo Yo mismo decía Si tú la fueres Todos los años Y todo lo que hacemos No entiendes Que nosotros Somos una banda De entretenimiento Pero nos dedicamos Al entretenimiento Entonces está menos Más de la cabeza Por ejemplo Esta cosa Evidentemente No es de metal Porque no la podría cargar Ni él ni nadie Pero es un show Es un horror O sea En otras palabras Así no iban a Así no iban a comprar A la bodega ¿Entiendes? Es un espectáculo Es un trabajo Es un espectáculo Muy fuerte Igual que Manowar Con la onda vikinga Manowar tenía Este mismo look ¿No? Claro Pero era una onda Más este Más este Digamos Más este Hola Un poco exagerado Lo que hablamos Pero claro Manowar Ahí está No, no 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 Ciertos Decían que tenían la mayor cantidad de decimeles por persona Los conciertos tenían Tres cantidades de amplificadores y parlantes y todo Que todos decían Dicen que ellos habían inventado Dicen El volumen 11 El volumen 11 Que era uno más Que el máximo Ahí está Ahí está el look ¿No? Es un look raro así Entre indio, americano Meclado con película de Thor Y con ¿No? Y con el cementerio ¿No? Un poco Un poco así Delisco Delisco Claro Exacto Podría ser Que ya tengo el poder De espada ¿No? Pero esto también viene De otro personaje Como Dio Que tenía también ese discurso De ¿No? Claro Dio le encantaba Toda la onda medieval Le encantaba más Vivía en un castillo Tenía conexiones De espadas De cosas Dio Dio Que es el agro metal Ahí está Pero cuál ¿Cuál era la canción Que traía Que salíamos a espadas ¿Cuál es? Bueno Las sujaradas O las enubes En todos lados O por ejemplo ¿Alguien sabe El origen De esta 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 ¿De la mano Correnauda? Ajá ¿De dónde viene? Yo Vi en un video Que viene de una banda Muy muy antigua Pero Jim Simons Quería poder hacer Sí Bueno La cuestión fue esto Dio ¿De dónde viene esto? Lo que pasa es que en Italia En Italia Desde muchos siglos Atrás Pero A su abuela Cada vez que él Pasaba Y lo miraba mal Y lo miraba mal O así Ah Y decía ¿Qué es? Que es como decir Contra Contra el mal de ojo Contra el mal de ojo Es una costumbre italiana Muy antigua Que es como Ay, me miras mal Lo que no soy contra ti Lo que tú me deseas A ti No es nada De demonio No tiene nada O sea Con el diálogo Oye Hay gente así Que parece Son creencias De costumbres O sea Mitología ¿Después quién se consigue Quiso hacer una demanda No, ya es No, ya es No, ya es No, ya es Sí, por ejemplo Obvio, pues sí Lo hizo mucho antes Desde que estaba con él Pero igual Jensimos Ganó la demanda Para la bolsita De plata De monofolio Por eso Por eso Los monofolios Nuevos Ya no tiene bolsita Con el símbolo Del dólar afuera Porque la ganó Jensimos No, la cantidad De millones Que tiene Chris Es asombrosa Hace poco Veo Unos trenes Que vendieron En los supermercados Que eran de Jeto Kitty Con Chris No sé si lo llevaron A ver Sí Pero si lo metían Sí Hace dos Tres años He visto En los En plaza B Yo los vi Hace diez años Sí salieron Ahí está Su logo La bolsa de dinero Que le pertenece Este símbolo Es de él Sí Es suyo Si quieres hacer Una bolsa Esta Esta de acá Fue un problema Porque él había patentado Y nadie se le había ocurrido Antes patentar Una bolsa Con un logo De dinero Pues Y le hicimos Lo patentó Y le patentece ¿Cuáles fueron Los argumentos Para que él Si nadie lo ha hecho antes Entonces ya es mío Si nadie se tomó El trabajo De patentarlo Yo lo patento Y cuando lo patentas Ya puede ir De poner De la verdad Sí Si lo patentas Ya es tuyo Pues no Una cosa Es como lo que sucedió Cuando apareció La industria musical En el caso del blues Muchas de las canciones Que cantaban los blueseros Inicialmente No le pertenecían a nadie Porque era música popular Entonces Quien se apropia De la canción El primero que graba Graba el disco Y es mía Aunque la cantara todo el mundo Y después se iban a decirle A los otros músicos No, ya no la puedes tocar Tocaba mi abuelito Como la canción Que no se conoce De donde es De unas canciones De donde es De donde es Pero que no se conoce Realmente Quien es el compositor Porque la primera grabación De esa canción Es de 1920 Y luego 1930 Y después le ha tocado De 11 Y le ha tocado Un mil De grupos ¿No? Como Benon Bueno, son de Para que vean también Eso siempre que les digo Que este La percepción Depende De tu información ¿No? Sí Tu información Así que todo cambia Y se convierte en otra cosa Entonces cuando escuchas música Tú escuchas música Como tú No como la persona Que lo generó Ni como la época Que lo generó Sino como tú Que vives ahorita En un ¿No? En un momento diferente Es como Me paseo con esto Y el 99% De la gente Lo ve Y dice Los Avengers Y yo No, no son los Avengers Es Star Trek Pero el 99% Dice Ah, que chéven Estos hicimos los Avengers Porque cada uno Percibe De acuerdo a su momento Y su realidad No va a percibir Es como Una persona de otra época Lo mismo sucede Con todo Pero por eso O sea Por eso es importante Bueno, yo He escuchado Como 4 o 5 charlas De José Ignacio Y hoy día Más en su clase Es importante Tratar de De tener la información Necesaria ¿No? No, no O sea Opinar normal Pero Es tratar De ver La ciencia cierta ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué me gusta algo? ¿Y por qué me disgusta algo? A mí No sé Me cuento pensar Bueno Yo sé Cuáles son mis razones Por los cuales Detesto el radio Como movimiento musical O como No sé Forma de cómo manejan A la gente más joven En ese sentido ¿No? Pero Pero en el caso Por ejemplo De mucha gente O hay estilos Que no me gustaban Por ejemplo Yo antes Desprejiaba el pop Yo odiaba la música disco Pero odiaba a muerte La música disco Porque Era tuve lo contrario El rock Es más Hay una Una campaña De Twisted Sister Matemos a la música disco ¿Ya? Hay un documental Que está en Netflix No sé si lo pueden ver Sería muy divertido ¿Conocen Twisted Sister? Sí Ya Bueno Entonces es una banda Que 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 Un estilo ¿No? Bastante fuerte De 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 Blam Rock ¿No? Ellos Antes de que sacaran Su primer disco Antes de que sacaran Su primer disco Las enamoradas Las enamoradas Del cantante Y les hacía Los disfraces ¿No? ¿Se ponen los delfongue? No tiene Bueno Ellos hicieron Una campaña De muerte De la música disco Y habían puesto A un cantante No me acuerdo A cuál Habían hecho Un muñeco De un cantante Negro De música disco Y los contrataban A ellos Los varios racistas Porque pensaban Que estaban Matando a un negro ¿No? Este Fue todo Una cosa Bueno Bueno Igual la contante Que te suger Las canciones Más conocidas Ah ok No 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 de los tres ahora el Venom y Venom Inc se han dividido en dos en uno está un integrante, en otro integrante, en otro integrante no quise acceder al tres hace poco vino uno de los Venom, el Venom Venom pero hay un Venom INC Incorporated Es como una banda de salsa también, por lo general el líder de la banda y los más van cambiando, van cambiando, van cambiando de músicos de tiempo en tiempo, en cada grupo siempre hay un líder o dos personas que son los líderes de la banda Camino Este es un pariente del discurso de Venom Se le creía un poco más Este era más en serio Crea un proyecto de una sola persona, llamado Wharton Bacán, es una buena nota En sus últimos disco ya hacía música electrónica música ambient Música los discos más importantes son música ambiente, dark, oscura de cuando estaba en la cárcel ¿Cuándo mató a Bruno Mucicueta? Estamos hablando de un solo de los 10 subestilos dentro del metal Hay hasta White Metal, hay una revista muy importante que se llama Heavy Metal Hay movimiento Krishna dentro del metal Teníamos una banda, era una muy buena banda peruana de Heavy Metal que era Dharma En los años 80, apenas en los momentos Y después la obligan a reconfigurar unos 2010 Ya fue como si fuera el laurel a España El profesor que era el profesor de todos los metaleros en Lima de guitarra era Hare Krishna Entonces él tenía su banda metal Se concursó en ese mismo concurso y quedaron... Estaba como el loco Puta Persia El cantante viene con su terno y su maletín Y se iba a pesar de camerino Y de pronto lo había cambiado y se ponía... Debería haberle olido porque es una Puta Persia blanca de manera Y se ponía así todo como si fuera... ¿Veta? Ya, pero esta digamos es la tapa más en solapas No, 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 este es en el... En el concurso de género, sí Está atrás es justamente el laurel de Krishna ¿Quién trabaja? ¿Lano? ¿Lano era el maquista? Persis Tamuri Y yo sí estoy acá, pero no sé... A pesar de esta foto no salgo, pero por ahí atrás estoy... ¿Están viendo algo ahí? El levantamiento del botón dice perfecto No, no, no hacemos atención pero largo No, ahí sí estamos pero atrás Pero no sé si hay fotos de... No, ahí hay fotos de... Sí, en alguna... ¿Es el Morten? Es el Morten No, no hay... No, no hay... No, no hay... No, no hay... Es el Fraño Es el Fraño Es el Fraño ¿En qué año fue eso? Es el año 88 ¡Wow! Había un poco de color Había colores, ¿no? Había colores, ¿no? ¿Tú no lo hacías eso? ¿Tú no lo hacías eso? O sea, ese conflicto se decía en la género del centro de Lima Donde estaba, creo, era en la Academia Simbas, creo En Wilson ¿Me acuerdas de 18 de junio? Estaba la Hellen y la no Hellen Claro, estaba la Hellen que era el Skirna Y la no Hellen que era el costado ¿En los dos lados? La no Hellen era donde paraban todos los New Wave, los Dark Algunos punks, algunos post-punks En el centro Al costadito de esta de acá Otro de los locales de esa época... En la verdad no En la verdad no No, estaba la rocola Susi En el San Juan de Mila Flores ¿O Susi? ¿Dónde está el Susi? Claro, ahí se hacía conciertos en época ¿En el Teatro Susi? En el San Juan de Mila Flores Claro, que está al lado de San Juan de Mila Flores Por otro lado era el cine de Tupacamaru En Comas Era otro de los sitios El cine Fiori O de las que decían hasta allá todos los sitios A donde sea te ibas A donde sea te ibas A donde sea O sea, en la Máquina de San Borja también se hicieron varios conciertos Son de Cuba a Cuba No, no había límites No, no había límites Algo lo hacías como sea todo límites Todos sentados en el piso Pero era de que todo el mundo ¿Tú fuiste también? ¿Te acuerdo? Yo fui a uno de límites Pero creo que fui a uno de... Y para ver este... Las hombres me dicen, sí Y todos sentados en el piso Es que no había sitio Entonces tú llegabas Todo el mundo estaba sentado en el piso Y te animabas un poco Pero la línea de esa época Era juntarse Buscar personas Por las cuales te sentías a gusto O tuvieras tus mismos gustos ¿Perú bien clave? ¿En acción? No No, pero se supone... Se supone la masacre cuando estuvieron auspiciados por Aldos Ah, pero eso no va a salir Ellos quedaron segundos Sí, Orbus quedó segundos Sí, Orbus quedó segundos Vos propia 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 Pero Vos propia No, estas son la versión contemporánea Vos propia Vos propia Helens atrás Ahí está Montaña Leucemia Leucemia Y ahí está Wicho Parciel Al final creo que en la última versión tocaba Johnny No Wicho No Wicho Pero último Wicho de mal de compas Claro Apuñaba el teclado Tocaba Narcosis también La banda punk Y después tocaba ahí este Bowie El Bowie El Bowie que murió de verdad Que murió de verdad Que murió de verdad Hace poco él Carlos Magami Murió hace poco tiempo Que le enseña el Bowie Está buen este cuantito Bowie Que si es un personaje realmente de la historia Se conoce el de Green Zip ¿No? Al menos No Bowie Montaña Miguel Ángel Los grupos hubo un tiempo que tocaron en la Feria del Hogar Pues ahí fue donde Vox propia Creó todo un escándalo Porque tiraron una paloma al público atacando al APRA Y después este Quemaron una bandera de Estados Unidos En el concierto Espero ver si sale una foto de Johnny en Vox propia No, no hay No, si la he visto No, si la he visto No, si la he visto Johnny Mitchell A mí se llama Johnny Coffey Si Funny No sale He visto varias De él tocando Lo que pasa es que Johnny Chiappe Que tocaba como propia Después formó un grupo Que se llamó Haas Que se puso el modo en los 80's Y después formó un grupo conmigo Que se llamó La Secretaría de los 90's ¿Quién? No, Kereka Este que el piqui no sale, ¿no? Kereka Prisín No, no Jajajaja Tenemos algo Bueno En montaña, ¿no? Montaña y leucemia Montaña, chibolito En la escoria Bueno ¿Qué tal? ¿Pregado? Mi banda preferida, no sé qué es acá ¿No? Anas Amigales Que también por ejemplo en esa época Tiene que ver con lo que dicen los fanzines A veces te enterabas de las bandas Sin saber ni quién Porque como no podías escuchar la música Veías la foto de una revista Te veías la foto de una revista y decías ¡Wow! ¿Qué no caso? Voy a conseguir Entonces era al revés No escuchabas la música y decías me gusta Veías algo, escuchabas un nombre, es más Podía ser que leyeran una entrevista de una banda Pero no la podías escuchar Entonces tenía que preguntarle Oye, tú tienes el disco, mire he leído esto Oye, pásamelo, no sé qué para escuchar Y a lo mejor te gustaba por lo que decía O por cómo se veía antes de cómo sonaba O al revés A mí me pasaba por ejemplo que me pasaron cassettes grabados Sin carácter, sin nombre, sin nada Y averiguar qué grupo era primero Había un grupo de Merciful Faith Que era una banda que tenía un cantante Que tenía dos voces, grave y aguda Y todo el mundo pensaba que eran dos cantantes Hasta que después tenemos una revista Y es un cantante que tenía dos voces Que también tiene ese mismo discurso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso de poner todas las temáticas de poner este calavera? Bueno, yo diría que en el fondo Como la gente empezó a estigmatizar que el rock era satánico Entonces, ¿qué hace la gente que quiere estar contra el sistema? Ah, ya ves como satánico Vamos a ser satánico es en serio Hay que hacerlo Ahora, depende de muchas escenas Por ejemplo, uno de los primeros que maquillarse y todo Fue justamente Arthur Brown Que fue el primero que hizo esas cosas Antes que Chris, antes que todos ellos Siempre el papá de todas esas culturas Y tocaba con su, esta cosa con cuernos ¿Con fuego? Con fuego Me imagino que ahora se quemó ¿Ah? ¿Cuál es el que se quemó? Está el viejo calvo ya No, pero de verdad creo que sí hay bandas que sí ¿Qué tal? Que sí son satánicos Bueno, depende de tu concepto Hay gente, por ejemplo Dice que Jim Simons demandó a King Diamond por maquillarse No, eso no lo sabía Bueno, es que en su tiempo libre Jim Simons se dedica a demandar A Tom Cooper a ver dónde saca plata A ver si les iba de culo, ¿no? Sí, va en el ligado y saca plata No, pero antes de Chris estaba él, estaba... Alice Cooper Alice Cooper también Ana Barney No Pero están más modernos Ahí pueden ver algunas, ¿no? Claro, pero esto depende de la cultura del plan, ¿no? O de la época psicodélica Y Ana Barney He escuchado algo de Ana Barney A ver, ¿cómo se llama? Ana Barney Ana, ¿cómo se escribe? A-W-N-A Barney ¿O Barney? Sí Barney No veo que operéis, no veo que... Ahí está, ahí está Así, como chica Ah, ya... Es otro tipo... ¿Tú lo ha manchado, va? ¿Tú lo ha manchado? No Bueno Tienes que me meto más con sal 90 Parece un infam ¿Por dónde? Parece que fue el teatro, ¿no? Parece que fue el teatro ¿Pero lo ha pasado? ¿Pero lo ha pasado? ¿Pero lo ha pasado? ¿Pero lo ha pasado? O sea, ellos hicieron esa... ¿Hace música? Sí Sí ¿En español? ¿En español? No 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 Alemana 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 La historia que voy a contar mucho es la de si es mujer o hombre, mano, que además de aceptarla... Ah, que esto es más que ver ¿Es mujer o hombre? Sí, hoy era... Ya no sé cuáles Entonces, pues dice, o sea, esa idea de... Pintarse esa imagen ¿Era como una burla de lo que la gente pensaba? No, no es una burla, puede ser una... Un teatro o una... Pero no es que lo seguían No es que lo seguían, que se la creían Claro, pero no es que la gente se cree lo que quiere creer Así Un artista puede mostrar una cosa de una manera, y otro lo toma de otra, y otro lo toma de otra manera Oye, imagínense, a raíz de Venom Venom Se creó el movimiento radical Este... Por la... Por la... No, por... Hasta fascista Era un fascismo mecánico Racismo discriminador Este... Anticristiano Este... Muy fuerte En Norueva Que hasta... Mataron a la gente ¿No? Por... 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 En Norueva Auch... Aline ¿Cómo se llamaba este... El... El deresif El... Dressif New metal Claro Si Si En la Católica... Hace mucho tiempo C克if La parte internacional Yojos de la palpe peruana En... No ¿No? No, la versión peruana de todo eso, ¿no? ¿Quién? La versión peruana de Plan Metal. Fue muy gracioso. Claro, es un poco... ¿La portada de Señor Muñoz Real o no? ¿La portada de qué? De Mayden. Bueno, hay varios que hemos pensado portadas... Ahora, el disco oficialmente no sale con esa portada inicialmente. Después... No, es una foto. Es una foto. Es un suicidio de Ted. Claro. O sea, la foto es más. Cuentan... Bueno, hay historias diferentes, ¿no? Cuentan que la foto se perdió, que la dejó por ahí, que no sabía dónde estaba y que después alguien la encontró y la volvió a sacar... Pero al principio no lo usaron. Pero lo que sí es cierto es que... Los miembros de la banda, cuando se enteran... Se dan cuenta que están muertos... En lugar de decir... Ah, suele que hacer algo... Este... Se van corriendo a comprar una cámara de fotos. Ah, sí, sí, sí. Porque fue chévere. Y sacan pedazos de su cerebro para regalárselos a sus... Sí, hacía un dijecito con pedazos de hueso de cráneo. Y se los pasaban entre ellos, era como chévere. No, pero sí, él estaba medio loco. ¿Loco? ¿Quién? Creo que estaba muy... ¿Tú crees? No, bueno. ¿Tú crees que está un poco loco? No, no, no. Estaba muy... Quería estar No, él empezaba, empezaba. O sea, quería estar en contacto con la muerte así. ¿El tipo estaba totalmente loco? Dormiendo se me entera. Sí. Pero para mí parece una pintura. Sí, bueno. Pero eso es por el trabajo de... ¿Cómo se llama? ¿El contraste? ¿El contraste? ¿El contraste? ¿El color? pero en realidad si es una foto original cualquiera pensaré que el curco si no había fotos también de curco ahí pero las prohibieron las eliminaron pero si famosa historia había varios asesinatos el asesinato de Jerónimos también por Park nunca me puedo conocer nunca me puedo conocer nunca logro pronunciar su nombre bien pero bueno, ok entonces jóvenes ya es todo, ya es todo un aplauso para el invitado y nos vemos